Agradecemos a toda la gente que está en plena sintonía a través del tablón virtual, como siempre digo, a través de las distintas plataformas de Twitch, de YouTube, ahí la gente opina, comenta. Mucha gente de Brasil también apoyaba a Enriquiño, gente de Panamá también, así que agradecemos. Gracias totales por el cariño, por el afecto. Estamos viviendo un día realmente intenso, pero además maravilloso para celebrarlo. Es un día histórico porque los Juegos Panamericanos por primera vez en la historia se incluyen los eSports y en esta ocasión el eFootball está en gloria y majestad, con el que más sabe también, con Felipe Caponi. ¿Y qué avizoramos de este duelo que se viene a continuación? Chile y Ecuador ya en la rama femenina, querido Felipe. Sí, mirá, hay algo bonito en esta comunidad femenina, es que la mayoría se conoce, porque crecieron y crearon un club o una comunidad llamada Ladies del Pez. Entonces hay harto conocimiento entre ambas, Chile, Ecuador, Ecuador, Chile, de Dayan Muñoz contra Cindy Espinosa. Dayan, ojo, que representa a Wanderers eSports y Cindy supo jugar en Colo Colo eSports. O sea, imagínate que también hay carrera acá en Chile de todo lo que se mueve, el mundo de los Juegos y también deportes electrónicos. Debería ser Manchester United contra Manchester United. El contraataque largo por lo general es el estilo de juego meta de este videojuego, lo que es también la formación, el 4-3-3. Así que esperamos ver un duelo que va a marcar mucho y la serie se va a marcar mucho según lo que ocurra en este primer partido y el que haga el primer gol, porque por lo general el que hace el primer gol se está llevando el triunfo en cada partido. Ahí está Manchester United contra Manchester United. Se va a iniciar este partido, arranca con todo y ya está. ¡Pita la boca! ¡Pita la boca! Comenzó, comenzó, comenzó a rotar de protita en el gramado. Ya están jugando Chile y Ecuador, Dayan Muñoz y Zinni Espinosa. ¡El remate! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! 1-0 Rasport para Chile. 1-0, señoras y señores, al inicio. Todavía el público no se acomodaba en el estadio. Caponi cuando puede caer el segundo acá. El toquecito Martial. Este Rasport, Rasport, Martial. Y el arquero que comienzo, por Dios, que comienzo de Chile. 1-0. Así es, rápidamente se pone en ventaja con ese cabezazo y ahora aprovechando el error en la salida del cuadro de Cindy Espinosa. De momento lo va ganando Chile 1-0. Vamos a ver si logra marcar la diferencia. Un inicio de partido bastante parecido a lo que ya vimos entre Panamá y Brasil, Trova. Viene el córner para Chile. Acá está Casemiro. Acá está Dayan Muñoz que está en ganancia. 1-0 sobre Cindy Espinosa. Dayan Muñoz de Chile. Cindy Espinosa de Ecuador. La va sacando en el fondo ahora la ecuatoriana. Larga, pelota, misión ofensiva. Buscaba. Sin embargo, la va sacando. Winder. Acá está el goleiro, el guardián por la banda de la derecha. Va buscando por ese extremo, por la banda diestra. El toquecito para Varane. Sale Varane. Llevamos ocho minutos de encuentro prácticamente. 1-0 lo gana Chile sobre Ecuador. Estamos en vivo en directo. Son los Juegos Panamericanos. Santiago 20-23 al inicio. No sé si te puede cambiar todo un gol tan tempranero. No sé si te puede cambiar todo, digo yo, por la ecuatoriana. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el gol tan rápido la puso un poco grogui ahí a Ecuador que luego perdió una pelota en salida, pero se está manteniendo bien. Eso sí, estoy viendo muy parada delante de la defensa del cuadro ecuatoriano. Y ahí está aprovechando y hacer daño Chile con esas pelotas largas, con ese triangulazo ahí a las bandas. Y por ahí yo creo que se está marcando un poco la diferencia. Tiro libre. Acá está Bruno Fernández. Va a llegar Bruno Fernández de la banda de la derecha. Diez minutos de encuentro clavados. 1-0 lo gana Chile sobre Ecuador. 1-0 Dayan. Va a venir el zapatazo. Busca el segundo. Varane. Bruno Fernández. Acá está Bruno Fernández. Bruno, el envío. Oh, dentro del área lo va sacando rápidamente en el fondo. La escuadra de Ecuador. Sale ahora Cindy Espinosa. Sale mediante Rashford. De hecho a correr. La recupera ahora otra vez Dayan. Acá está para Chile. Mitad de terreno. Tocando y tocando Casemiro. Casemiro por la banda de la zurda para Chau. Viene Chau. Rasante. Va a venir el pase. No, se durmió un tanto Chau. La va agarrando Anthony por la banda de la derecha. Se viene la ecuatoriana. Mediante Cindy Espinosa. Hablamos. Sí, la va teniendo la escuadra de Chile ahora. Mediante Dayan Muñoz. Callejón Central. Bruno Fernández. Acá está Rashford. Sector de la zurda. Chau. El centro que va. Golpe de cabeza defensivo. La va sacando la escuadra. Que dirige. Que adiestra. Y que maneja Cindy del Ecuador. Y sí, la tiene clara la jugada también que está haciendo continuamente Dayan Muñoz. Buscar las bandas. Desbordar. Y centro al área. Pero ahí apareció Harry Maguire para hacerse fuerte. Despejar ese balón. De momento, de momento, Ecuador está transicionando rápido la pelota. Pero no logra encontrar profundidad. Y no logra encontrar a sus atacantes. Por lo tanto, no está haciendo efecto su estilo de juego. La va teniendo otra vez. Acá está. Tocando la pelota Dayan. Viene Dayan del envío. Que va para Bruno Fernández. Bruno Fernández. Buscando Rashford. Rashford para Bruno Fernández. Sale ahora la ecuatoriana. Defendió bien acá Cindy Espinosa. Sector de la derecha buscando a Anthony. Rashford que la va despejando. Martial que intenta ahora aguantar la vía aérea. Rashford otra vez. Está el segundo para Chile o no. Remate. El arquero la manda al córner. La sacó ahí Bacindir. El portero turco que tiene el Manchester United. La saca. Y vamos a ver si logra tener aquí una jugada preparada. Dayan que ya lo vimos en el tiro libre que tuvo. Mueve, mueve cositas. Y ojo, que puede hacer daño. Saludos para Thiago de Brasil. Para Benjamín Tapia. Abrazo. Nos ven con Con en Chile. Abrazo grande de todas partes del mundo. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Queda flotando la pelota como un meteoro sin rumbo. La va sacando ahora desde el fondo la escuadra de la ecuatoriana. Recupera Bruno Fernández. Estabilitado ese hombre. Rashford. Rashford que va. Centralizó. Casemiro que intentaba. Casemiro que enviaba ese balón. Dentro del área va saliendo ahora Cindy Espinosa por la banda de la zurda con Rashford. La tiene Rashford. Cruza la frontera. Sigue Rashford. Rashford de evolución para él. Quedó ahí nomás en el camino la pelota. El partido está 1 a 0. Lo gana Chile sobre Ecuador. Es el primer partido. El primer encuentro de esta serie. Sí, efectivamente. Pelota arriba. Mitad de terreno. A quienes se vienen integrando a la sintonía. Es al mejor de tres. Pelota que va de un lado a otro. Tocando la brota. Max Tominay por la banda de la derecha. Al toque para Bruno Fernández. Acá está Bruno. A ver qué hace Bruno. Sale ahora Cindy Espinosa de Ecuador. Y cómo la pelean ahí. Cómo disputan ahí todo lo que está ocurriendo ahí en la mitad del campo. Yo creo que Cindy debería hacer algún ajuste que podría hacer en el ataque. Siento que sus extremos están muy abiertos. Lo que no le deja tanta oportunidad. Pero ojo que puede venir acá el empate. Centro. Remate. Gol. 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 Grítalo si eres de Ecuador. Grítalo si eres de Ecuador. Lo decía Caponi. Ojo que puede venir el empate. Y se hizo lo más. Lo empata Cindy Espinosa. Uno por uno. Violenta atropellada. El disparo abajo. Y a cobrar. Nada que hacer el portero. Lo empate Ecuador. Como te venía diciendo en el comentario. Las puntas tienen que juntarlas un poco más. Ahí logró hacer daño rápidamente cuando pudieron conectar. Pero el problema es que a veces están muy separados. Y eso hace que no tenga ese fútbol rápido. Pero cuando se juntan. Mira ahí el triángulo perfecto hace mucho daño. Así que podría ser un ajuste táctico. Los extremos convertirlo en delantero y en segunda punta. Con esto habría penales, ¿no? Tendríamos penales. Penal en este primer partido. Aunque queda mucha historia por vivir. Por contar todavía. Acá está por la banda de la derecha. La va sacando en el fondo. Otra vez Cindy Espinosa para Ecuador. La va recuperando Dayan. Para Chile. 37 minutos. Dos señoras y señores. La va teniendo la escuadra de Ecuador. El toque más atrás ahora. Salida. Binder. Bishaka. Juan Bishaka. Por la banda de la derecha. Cruzando la frontera. Tocando la pelota. El envío que va. Sector derecho. Recupera otra vez. Acá está la escuadra de Chile mediante Dayan Muñoz. Dayan quería meter ese pase filtrado. Muy bien estuvo Cindy Espinosa. Para agarrar ese esférico. Por dentro la va centralizando. Círculo central donde nació el partido. Viene McTominay. Tocando esa pelota para Martial. Martial para Ras. Por Ras. Porque va. Viene Chile. Bruno Fernández. Gol. Gol. Grítalo si eres chilena. Grítalo si eres chileno. Bruno Fernández. Señoras y señores. Excelente definición. Celebra Dayan Muñoz. 2 a 1. Ahí está una defensa muy despoblada. El cuadro de Ecuador. Que lo aprovecha muy bien. Una transición muy rápida del cuadro chileno. Para poner ese gol con Bruno Fernández. Pero ojo que ahora se viene Ecuador. Esto es golpe, golpe. Uy, tiro libre. Peligroso. Este hay que echarle ahí. Perfumito. Perfumando la pelota con aroma de gol. En la lengua del área. En la sonrisa del área mayor. Va a venir el zapatazo de la lengua. Prácticamente ahí del área mayor. Cercano a la media luna. Bruno Fernández. Viene Bruno. Busca el empate. Ecuador. 44 y medio. Llevamos. De este primer tiempo. Remate. Con las manitos ahí. Ahí. Ahí el portero. 3 de adición. Caponi. 3 de adición. Y va a yindir. Se hizo grande. Se quedó con la pelota. Queda la última jugada que se va a dar en este primer tiempo. Yo creo que está emocionante. Y de vuelta se puso este partido. Cuando logró equilibrar un poquito Ecuador. Se puso bien y de vuelta el encuentro. Porque ataca uno, defiende el otro. Ataca el otro, defiende uno. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero ojo que viene Ecuador. Y va a tener la última. Con Ami Time. Cindy Espinosa que intenta. Con Ami Time. Viene el remate. No. Que tira, que tira, que tira, que tira. Uy, un enredo ahí. Una ensalada de piernas. ¿Qué cobró? A ver qué dice el árbitro. ¿Penal? Reclamos, ¿ah? O falta Holum. No entiendo nada. Penal. A ver, a ver, a ver. El árbitro. Exactamente. ¿Qué cobra? A ver, miremos la reiteración. Y eso es adentro, afuera. Afuera, parece. Claro, porque el árbitro del señor R. Skaff. R. Skaff. No, la tenía muy clara. Hay tiro libre. Tiro libre para Ecuador finalmente, dice. El árbitro R. Skaff. Claro, de Inglaterra. Hay tiro libre. Acá está Bruno Fernández. Bruno Fernández. El portero y se va a esta primera parte. Señoras y señores. Va a sacar y va a terminar seguramente. Saca y termina el golero. Sacó. Arriba el envío y terminó. Terminó, terminó, terminó. Lo ganó Chile. Dos goles contra uno. Caponi. Ahí está. Dos a uno. Pegó en el inicio. Y en el final del primer tiempo, Dayan para ponerse arriba en el marcador en este primer partido, que está ida y vuelta, dándolo todo. En análisis táctico, la defensa de Dayan tiene cuatro en el fondo, pero además tiene el mediocampista defensivo, que en este caso es Casemiro, y le pone línea atrasada. Eso hace que se meta como quinto hombre, por lo tanto tiene cinco en defensa. Por su parte, Cindy juega con esos tres arriba, pero que están muy lejos. Si quedan muy, pero muy alejados entre sí, no pueden hacer esa combinación perfecta con Hollum. La única vez que lo hicieron, llegó el gol del empate para Cindy. Quizás acercarlos un poquito más, ponerlos como segundo delantero. Y el otro como centro delantero, también puede ayudar un poco más a esta generación de fútbol. Armar estos triángulos para generar daño rápidamente. Y creo que a la rápida debería tener la habilidad de contraataque rápido, y yo pasaría contraataque largo para poder defender mejor, porque le estarán haciendo mucho daño al contragolpe. Es el comentario de Felipe Caponi. ¿Quién les habla? El trovador del gol. ¿Dónde te siguen? En redes sociales, Felipe. A ver, para que los amigos de Panamá, de Brasil, de todas partes te sigan. Arroba Felipe Caponi 23 en todas las redes sociales, hasta en el videojuego, en PlayStation también, como Felipe Caponi 23. Perfecto. ¿Y qué les habla? Arroba trovador del gol. Así de simple. Ah, en TikTok, en Instagram, arroba trovador del gol. Aquellos que nos sigan también los vamos a estar saludando. Abrazo grande, mucho cariño de todos los rincones del mundo. Esto va a arrancar el segundo tiempo. Señoras y señores, se enfrentan Chile y Ecuador. Chile y Ecuador. Se viene el segundo tiempo ya en desarrollo, en instantes. Qué gran partido hemos vivido. Lino encuentro por los demás. Señoras y señores, Peter Boca. Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó. El duelo entre Dayan Muñoz y Cindy Espinosa. Dayan Muñoz de Chile. Cindy Espinosa de Ecuador. Gana la chilena dos goles contra uno, Caponi. Y ahí salen, con todo de momento nos vemos caras nuevas, así que minutos 60, 65, van a empezar a caer los cambios para tener ahí portento físico nuevo. Resistencia se renovaba. Ahora se viene Marcus Rashford con todo. Se viene, se viene, se viene. Se viene Rashford, Rashford. A ver qué hace Rashford en el centro. Que va. Cabezazo, gol. Golazo. Gol. Gol. De Dayan para Chile. Señoras y señores, 3 a 1 al comienzo de este segundo tiempo. Puede ser un gol psicológico. Y sí, dándole la medicina que ha preparado toda esta tarde, toda esta jornada. De fuerte por la banda, centro maravilloso, o Stunning en el centro, para que aparezca Kobe Maino, el jugador omnipresente del Manchester United, que marca mucha diferencia, que aparece en ambas partes, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Un jugador infravalorado y que marca mucha diferencia en este formato, jugadores uniformados. 3 a 1 en este primer partido, señoras y señores, Rashford. El envío que va. Se cruzó muy bien Cindy y Corner. Pónganle un lento. Pónganle un lento que las parejas ya se armaron en el área. Lanzamiento del rincón. El tercero para Dayan. Va a venir el zapatazo. Se armaron ahí las parejas por dentro del área chica. Va a autorizar el árbitro, el señor R. Scaff, de Inglaterra. Vamos a ver. Me parece que hay movimientos de dispero acá. Y sí, hay cambios, hay cambios. Nos gustaría ver los movimientos, sería entretenido, pero hay que cuidar también la estrategia de los jugadores porque no es el único partido que les queda, sino que pueden seguir avanzando en este loser bracket. Rápido. Ecuador viene de caer ante Argentina, por eso está aquí en el loser bracket. Y Chile viene de caer ante Paraguay, por eso cayeron en este loser bracket. Ahora de momento, la que gana sigue con vida, la que pierde, se despide este campeonato panamericano de EIS por acá, en Santiago 2023. Estamos, amigo, en directo desde el Parque Estadio Nacional, en vivo, desde Santiago de Chile para América y el mundo. Gracias, totales, por seguirnos ahí a través de las redes sociales, por seguir la transmisión. Ahí vemos a Van der Nune, el representante chileno. Claro que también vio acción ayer. Arriba en vivo. La pelota queda flotando, la va sacando en el fondo. La escuadra de la ecuatoriana Cindy sale ahí en mitad del terreno, círculo central. Lo ganó Dayana ahora. Gana Chile, tres goles contra uno en este primer partido. Acá está Rasford. Viene Rasford, intentaba Rasford, cayó Rasford, juegue nomás. Viene Chou dentro del área. Juan Villaca la va sacando, la va despejando. Antonio ahora, por la banda de la derecha, la viene amortiguando, la viene aguantando, va pasando, va cruzando la frontera, se pasó la marca. Acá está Vaino, el envío Maguire, la va despejando ahora. Recupera otra vez Maguire. Por la banda de la derecha ahora, tomando el esférico, Martial, Martial que va, 60 de encuentro, 3 a 1, lo gana Chile sobre Ecuador. Rasford, penal. Penal, penal, penal Caponi. Así es, penal, lo cobró el árbitro, le hace un empujón por la espalda, lo que este Errescaf dice, no, no, eso no se permite acá. Penalti, ahora le toca a Chile ponerse aún más arriba en el marcador. Mirá, ahí está, lo toca juntos. Por atrás, no hay atenuantes. Vamos a ver qué va a hacer Bruno Fernández con el saltito. Mirá cómo le pega a Bruno. A ver, Bruno Fernández va a autorizar Roderick Skaff, el juez principal del partido de Inglaterra, el saltito. Viene Fernández. ¡Gol! 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 De Bruno Fernández de penal. ¡Qué bien, Dayan! Para Chile. Chile 4-4-1. Y ahí está, aprovechó este penal. 4-1. Yo creo que se empieza a cerrar este primer partido de este mejor de tres. Bruno Fernández que no perdona con ese saltito. Pone el 4-1. Lo va ganando Chile que empieza a sobarse las manos y ya a pensar en el siguiente enfrentamiento que si lo gana se lleva a la clasificación. ¡Rasford! El portero como un gato atrapando una madeja de lana. El goleiro, el guardián va saliendo rápidamente. Ahora Rasford que intenta por la banda de la sorda. Acá está por el centro ahora tocando por ese extremo. Larga pelota para Bruno Fernández. Venía Bruno Fernández. Se abarca ese Bruno Fernández. Viene Cindy ahora la ecuatoriana buscando el segundo descuento. Centro pasado. Ese jugador necesitaba un andamio para lograr conectar de cabeza ese balón. La pelota se pierde. Fuera del terreno de juego. Desde el fondo va saliendo Chile que lo gana 4-1. Y faltó ahí que apareciera Hollum. Se quedó muy atrás. No le alcanzó la altura y la pelotita pasó, pero pasó hacia el saque de portería ahí del cuadro chileno que está tranquilo con este 4-1 que ya se pone, mira, lo puedes ver abajo las barritas en celestes es porque ya está en un equipo más defensivo que solo piensa en cuidar el marcador. Viene el centro. Buscaba, buscaba. Atento está el portero. Va saliendo el portero de Cindy de Ecuador que gana Chile 4-1. 70 de encuentro. Primer partido en desarrollo de esta llave. Raspor. Violento zapatazo. Qué misil que sacó. Y el arquero le deja la mano impresa, totalmente la mano impresa al balón a la bola que iba con destino de Red Caponi. Y sí, mira, empieza a tocar un poquito más la triangulación del cuadro. Ecuadoriano pero Chile por su parte al contraataque. Aprovechando que está arriba en el marcador sale rápidamente dos, tres toques y ya está en el ataque intentando ampliar aún más este marcador que 4-1. Ya es goleada. Vamos a ver si logra llegar el quinto o el descuento de Ecuador. Lo gana aplaude falta que el árbitro la aplaude. Estuvo muy bien en el achique. Estuvo muy bien ahí para sacar esa pelota de Holum un centro perfecto que el futbolista danés no pudo aprovechar porque el portero turco a Jindir alejó el peligro. Pero el partido sigue 4-1 a favor de Chile. Quedan pocos minutos. Se comienza a sobar las manos de Añan porque ya empieza a sentir que este primer partido va a ser suyo. Se lo quiere echar al bolsillo y por su parte Cindy necesita probar cosas mover un poco ahí la formación para ver si puede lograr el descuento y llegar con otra actitud a ese segundo partido. Ahí están los jueces señoras y señores. Está fix también ahí. Está fix, ahí lo vemos, sí. Sí, sí, sí. Está fix también. Hace rato estaba el profesor. El profesor. Sí, los jueces que han tenido un buen desempeño. Ahí está el juez supremo el respetable, el público que está vibrando justamente algunos muy concentrados y es la mamá ¿no es cierto que está ahí? La mamá de Darien. Muchos nervios. El juez supremo el respetable y claro la mamá de Darien. Qué lindo lo que te da Lisfora. Absolutamente. Qué lindo que tu familia te pueda venir a ver a apoyar cuando estás jugando lo que algunos dicen en un videojuego. ¿Qué haces jugando ahí? No, esto es deportes electrónicos representando a tu país en busca de una medalla. Y tiene la bendición de Van der Nune y también el representante chileno. Ahí también lo vimos, sí. Bruno Fernández el envío que va arriba segundo palo atento está el portero. La pelota es mía totalmente mía dice el golero y está nunca por mí y va saliendo rápidamente mitad de terreno va cayendo el balón la va recuperando otra vez acá está Cindy para Ecuador surge en el fondo Dayan. Está más defensiva lo decía Caponi viene agarrando Maguagra centralizó buscó Bruno Fernández que va tocando la pelota dentro del área Rashford no pudo percutar 83 de encuentro de este primer partido Caponi Ya hay una ensalada de piernas ahí dentro del área de Chile lo que alejó el peligro totalmente porque iba a rematar Marcus Rashford podía ser de peligro pero la defendió muy bien el cuadro nacional y ya empieza a cuidar el marcador que ya se siente ganador en este primer partido vamos a ver si logra descontar solo yo creo que va a haber un maquillaje una pintadita tranquila al marcador porque el resultado yo creo que ya está echado Bueno tiro libre que le pertenece a la escuadra de Cindy de Ecuador acomodando las pelotas acá está Bruno Fernández el envío de Bruno Fernández uno entre dos quería pasar no podía iba saliendo ahora el otro Bruno Fernández el de Chile claro la va teniendo más atrás ahora tocando la brota aquí acá está Bruno Fernández devolución para Mad viene Mad acá está Mad viene Mad calle Concentral ahora buscando no se queda de brazos cruzados la tiene muy bien tocando la brota por fuera por el sector de la zurda quiere sacar el centro maniobrando manejando 89 de encuentro viene Bruno Fernández ahora linda pelota dentro del área dentro del área centro cabezazo gol 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 chile 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 lindo como diría la canción de cabeza aplicaron el testazo ahí los rojos Dayan la procesión va por dentro la alegría va por dentro ya es boleta podemos decir lo gana chile señoras y señores y si ya es goleada 5 a 1 haciendo la jugada que ha hecho toda la noche toda la jornada desborde por la banda L1 círculo el centro para que Rasmun Holum anote otro gol más quedan solo 4 minutos pero esto ya está definido se finía el primer partido va a ser para Chile que está a 1 de meterse en la siguiente ronda la tiene otra vez Chile acá está Dayan 5 a 1 está el partido primer encuentro señoras y señores desde el fondo va saliendo Cindy Cindy sale mediante Juan Villaca va a terminar el encuentro el primero de esta serie al mejor de 3 se juega vamos a ver si hay un tercer partido vamos a ver que dirá Cindy de Ecuador señoras y señores se acabó se acabó el partido Chile celebra lo ganó 5 a 1 el primero de los 3 será el primero de los 2 lo cierto lo concreto clara la diferencia de Dayan la chilena sobre Cindy la ecuatoriana así es un 5 a 1 que se abrió bastante rápido el marcador lo que hizo que guiara a lo que iba a ser la pauta de este partido ahora lo conversábamos y decíamos puedes perder 5 a 1 ganar 1 a 0 o ganar por penal y va a valer lo mismo así que hay que hacer un lavado de cara sacar la mala vibra y ver lo que te puede ofrecer el segundo enfrentamiento el segundo partido vemos las llegadas 50% de efectividad por parte de Dayan tuvo 10 remates 5 fueron ahí a la red adentro por su parte Cindy solo anotó un gol vamos a ver si puede meterse de nuevo en este segundo partido si lo gana va a ver que es el partido si gana Dayan se va a meter en la próxima ronda y va a esperar rival entre Argentina y Colombia que viene después de este enfrentamiento que viene después de esta serie para definir quienes siguen en competencia en el lower bracket del campeonato esport de fútbol 2024 acá en el parque del estadio nacional en Santiago 2023 bueno saludamos a la gente ahí en el tablón virtual abrazo para Yago dice igual dice Tuan y también bueno Jorge dice vamos Cindy si se puede dice ahí vemos justamente en el tablón virtual a la gente que está mirando la transmisión a través de YouTube a través de Twitch abrazo grande para todas y todos ahí bueno un partido vibrante un 5 a 1 que la chilena Dayan ha colocado ahí en la palestra claro uno en cierta forma si analiza el partido puede avizorar que claramente la favorita es Dayan pero acá no está nada escrito porque como tú bien lo señalabas se puede caer 5 a 1 pero después puede ganar 1 a 0 y es lo mismo es lo mismo vale es lo mismo victoria es victoria ganar es ganar y ahora se viene el partido recuerden los de rojo es Chile los de blanco es Ecuador pito en la boca comenzó 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 a rodar la pelota y tiene el que era más dos señoras y señores el remate desviado y el arquero ahí se volvió loco repartiendo instrucciones el golero el guardián ya estamos en este segundo partido entre Chile y Ecuador que se espera podemos decir también pronóstico reservado lo decía Caponi si perdiste 5 a 1 el primero y después ganas 1 a 0 claro lo importante es la victoria porque vale lo mismo no hay diferencia de gol a eso me refiero y acá viene Martial viene Martial la va tocando para Ecuador por debajo de la sureda para Rashford Rashford que intenta el envío que va bordeando el área golpe de cabeza de Bruno Fernández la va despejando en el fondo sale la chilena acá está sale ahora Dayan la recupera Cindy viene Rashford Rashford tocando otra vez el envío dentro del área el remate le dio suavemente muy suave le dio la pelota se pierde fuera del rectángulo y podemos ver ya un poquito de actitud diferente por parte del cuadro ecuatoriano el cuadro de Cindy parece que ahora si están un poco más juntos estos extremos estos centros delanteros que pueden conectar de mejor manera Kubi Magno ahí siendo el enlace y también en la defensa Lucho para poder anticipar por su parte Dayan sigue con el mismo juego que ya le dio el triunfo y casi anota rápidamente con esas paredes rápidas para buscar por el medio pero ojo que se viene Ecuador ya viene Antonio acá está Antonio a ver qué hace Antonio el centro rasante viene Ecuador la va sacando en el fondo Chile Dayan la va despejando la va recuperando otra vez Chou para la escuadra ecuatoriana ahora la tiene Martial para la escuadra chilena por la banda de la derecha la viene aguantando acá está viene Martial Martial buscando por dentro para Bruno Fernández se va cerrando ahora Mayno Mayno para Bruno Fernández para Ecuador va saliendo con pelota dominada por la banda de la zurda cruza territorio ajeno se instala ahí Rasport el envío que va pelota que rebota sale Chile sale Casemiro Casemiro para Martial Martial mediante Dayan sale Chile ahora mediante Rasport también acá está Rasport puede caer la apertura de la cuenta Rasport el toque Bruno Fernández me gustó fíjate lo que hizo Dayan acá porque claro en principio uno pensaba que iba a rematar iba a percutar pero se venía cerrando el defensor y bueno el pase para atrás y si la dejó pasar amagó al defensa luego tira ese pase que era casi perfecto pero apareció el portero y ojo que se viene ahora Ecuador se viene Ecuador al centro arriba golpe de cabeza Bruno Fernández sale ahora Mayno Rasport la va recuperando llevamos 17 minutos de encuentro la tiene ahora Martial por la banda de la derecha la filtró quería filtrarla entre los centrales pero no pudo con el lateral la va teniendo ahora en el fondo de la escuadra ecuatoriana recupera Varane acá está Varane se encienden las luces los flashes para esta jugada vamos a ver las cámaras para ver lo que hace la chilena sector izquierdo acá está Rasport Rasport dentro del área la viene aguantando dentro del área dentro del área centro cabezazo defensivo la va sacando Cindy de Ecuador la recupera Dayan el remate la tocó el Arquil me parece la saca la saca era un remate bastante forzado por parte de Mason Mount pero la alcanza a sacar el portero turco del Manchester United y ahora se viene la pelota parada vamos a ver jugada de laboratorio para Chile en este momento 21 minutos partido y de vuelta viene el corner arriba le dejó impresa las huellas dactilares al balón el goleiro el guardián turco turquish turquish ahí está el de turquish yo creo que se viene Antonio mano a mano viene Ecuador Ecuador buscando la apertura de la cuenta se viene el gol se viene el gol me parece vamos a ver que dice el arquero notable notable el golero el achique extraordinario gigante gigante el arquero Felipe Caponi y lo tuvo ahí Cindy Espinosa pero apareció al Yindir para salvar el turco si ahora el turco de ambos lados está atento logra sacar ese valor jugada clara que puede marcar lo que ocurra en este partido porque ahora se viene el contraataque goles que no se hacen en un lado que pasa turquador ay 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 anemia de goles 0 por 0 vamos aclarando el panorama dice ahora Ecuador por la banda de la derecha cruza la frontera agarra periférico en tres cuartos 28 minutos clavados de este primer tiempo de este segundo partido 0 por 0 indica el placar sigue llegando público sigue llegando público acá estaba la barra gritando impresionante se prendieron se prendieron están todos encendidos con este duelo la tiene por debajo de la sorda Maynó cruza la frontera viene Ecuador Rasport Rasport viene Ecuador muy distinto este Ecuador diferente muy distinta parece que nos están escuchando iguales exactamente la va teniendo al primer partido digo que cayó 5 a 1 aunque viene Dayan intentaba Dayan Cindy que va refugiando la brota en su golero va saliendo el turco pelota arriba por elevación van de un lado a otro los jugadores la va recuperando Rasport Rasport que intenta la va tocando al vacío prefiere agarrarla ahora por el centro por la banda de la derecha otra vez Rasport Mag Tominay por la banda de la derecha Mag Tominay el envío que va entre los centrales surge en el fondo Cindy de Ecuador y va ilvanando va tejiendo desde el fondo la escuadra ecuatoriana que busca la apertura de la cuenta uy salieron chispas de ahí esos choques ahí choques de colosos entre el vikingo danés y también uno de los jugadores del cuadro de Chile de momento el partido sigue igualado 0 a 0 38 minutos está de vuelta este está más disputado más equilibrado donde puede pasar de todo el 5 a 1 hay que sacárselo de la cabeza porque aquí ganando unos 0 o en penales puede ocurrir también tercer partido otro vador acá se viene Ecuador otra vez Cindy tocando la puerta con Bruno Fernández va cediendo ahora acá está Maynó Maynó al remate la puerta destrabada queda flotando el efecto Bruno Fernández al portero notable se está defendiendo Dayan no lo está pasando bien la ecuatoriana salió con todo en este partido 42 de encuentro pero Dayan tiene estas cosas que de repente no te las esperas en una contra te puede liquidar viene con todo Max Tomina ahí muy bien en defensa ahora la ecuatoriana Cindy que va saliendo el árbitro el árbitro de Inglaterra Rodri Schaaf ha estado muy bien Rodri Schaaf ¿verdad? se ha estado tranquilo no ha cobrado nada raro el VAR no lo ha necesitado así que está está ahí muy muy bien de momento no ha acudido al VAR vamos a ver si después del partido lo puede hacer yo creo que sí con dos hielitos dice bueno hay tiro libre hay tiro libre el envío que va cruzando la frontera ah el VAR con B corta está bien tiempo adicional un minuto pelota arriba entre el cuarto va cayendo el balón la viene capturando otra vez la escuadra ecuatoriana Juan Villaca señoras y señores el señor Schaaf dice que esto no va más terminó terminó el primer tiempo del segundo partido anemia de goles cero por cero el partido cero por cero está esto igualado partido ida y vuelta me ha gustado se ha entretenido a pesar de que no hay goles ha habido ocasiones bastante claras sobre todo la que tuvo Ecuador con Anthony y la primera que tuvo Dayan al inicio con Marcos que la pelota se fue por poquito a centímetros ahí de la portería vamos a ver como se avanza la segunda parte necesita ganar Ecuador para mantenerse con vida porque si pierde queda eliminado por completa por su parte Chile sabe que necesita un triunfo más para meterse en la semifinal del lower bracket aquí abajo donde desde luego Colombia y Argentina van a jugar para ver quien avanza y quien juega contra el ganador de Chile y Ecuador señoras y señores bueno comenzó comenzó a rodar la práctica en el gramado ya están jugando el segundo tiempo de este segundo partido Chile y Ecuador te lo contamos en vivo en directo la va teniendo la escuadra ecuatoriana Bruno Fernández el remate el portero rebote disparo y desviado desviado aquí lograron conectar justamente ahí en misión ofensiva claro todos los cabos sueltos ahí en misión ofensiva pero al inicio Ecuador quiso marcar la diferencia y quiso ahí con Bruno Fernández y luego con el remate de Marcos ese Rashford la pelota pasó muy pero muy cerca de momento sigue todo igualado pero está mereciendo un poquito más Ecuador aunque el fútbol no es de merecimiento sino es de goles la tiene otra vez acá está Rashford sector de la zurda buscando a quien a su compañero acá está Maynó quiere sacar el centro a Juan Villacar lo va despejando 0 por 0 este partido recordemos que ganó 5-1 la chilena Dayan sobre Cindy la ecuatoriana por eso Ecuador necesita imperiosamente ganar esta segunda brega en caso de terminar empate hay sí o sí penales porque tiene que haber una ganadora a un ganador en este panamericano maravilloso que estamos celebrando porque es algo histórico con los esports la tiene otra vez la escuadra ecuatoriana me parece que la posición es más ecuatoriana Taponia sí señor con la pelota está más Ecuador sí igual a Chile no le incomoda tanto esto porque mientras pueda recuperar y salir rápido para el contraataque puede marcar esa diferencia como lo hizo en el primer tiempo tratar de buscar las bandas desbordar y tirar un centro que pueda recibir Marcos Rashford o también Holum prontamente se va a venir lo vamos a ver en la cancha acuérdate nomás Juan Bisaca intentaba conectar esa pelota pero está que se pierde fuera del terreno del juego ahí vemos la imagen en la pantalla a las jugadoras sí ahí está Dayan muy concentrada igual que Cindy de Chile y Ecuador respectivamente va de un lado a otro la pelota la viene capturando Bruno Fernández acá está Bruno se viene Ecuador si no es acá acá está dentro del área Bruno Fernández esperaba la pared la devolución ay 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 no ha podido resolver la resolución ahí en tres cuartos de cancha es lo que ha pecado ahí nomás Ecuador otra vez tocando la pelota pero está mucho mejor Ecuador puede abrir la cuenta en cualquier momento en cualquier instante remate bloqueado la va sacando Chile va saliendo Dayan 60 el encuentro señoras y señores acá está Martial Martial por fuera pelota que se va Felipe Caponi y estuvo bastante cerca ahí de nuevo Ecuador que no ha podido aprovechar las oportunidades claras las recuperaciones altas que ha tenido no ha podido y por su parte Chile se mantiene en juego sabe que necesita un triunfo más ya sea con un gol acá o con penales puede acceder a esa siguiente ronda por su parte Cindy necesita mantenerse con vida es todo o nada necesita ganar o ganar para seguir en juego acá los Juegos Panamericanos Santiago 2023 la va teniendo otra vez Chile por la banda de la derecha 0 por 0 está el marcador el primer partido fue 5 a 1 en favor de Chile acá viene otra vez enchufando el balón Rasport viene Rasport por la banda de la zurda tocando el borde en profundidad dentro del área pero está que se va a no pestañear ahí Dayan a no pestañear porque ha venido con todo Cindy hay corner lanzamiento de esquina lanzamiento de rincón está Bruno Fernández muy activo Bruno Fernández el envío que va arriba golpe de cabeza de un lado a otro va la pelota la va despejando Dayan de Chile la va recuperando Cindy de Ecuador dentro del área no podía darse vuelta muy bien el arquero el guardián avanza el reloj no hay quien lo detenga nos acercamos a los 70 minutos prácticamente 68 y fracción Caponi sí ese viene ya luego los cambios yo creo que a ver el reloj it's garnacho time pide el público quieren ver a Alejandro Garnachaldo jugando acá en este partido pero vamos a ver si puede llegar el gol acá ojo otro jugador Anthony Anthony el envío que va el toque más atrás Maynó remata y el portero Dayan se defiende se lamenta Cindy se lamenta porque ha tenido posibilidades para la apertura de la cuenta necesita imperiosamente sumar aunque el empate insisto la lleva a los penales pero a los penales uno nunca sabe qué buena la llegada acá qué buena la tapada del arquero y estuvo claro luego ataque por las bandas centro a Holum para un remate rápido que va a Jindir saca nuevamente el portero del Manchester United el turco se está convirtiendo en la gran figura de Chile en estos momentos ahora vemos la cara de Dayan que está tranquila sabe que ya tiene el primer partido en el bolsillo y eso también marca diferencia y los jugadores aprovechan de hidratarse también Roderick Skaff el árbitro el juega principal el partido lo vi un poquito mareado el árbitro en algún momento debe ser la temperatura es calor hace un poquito calor necesita hidratarse bueno nosotros también tenemos agüita acá tenemos agüita señoras y señores hubo un movimiento de espero y viene acá la jugada preparada vamos a ver al corner el envío de Bruno Fernández queda flotando la puerta dentro del área acá está Dayan que quiere salir de contra el pase más andrá para Juan Villaca cruzando la frontera Bruno Fernández arriba Amad ahora intenta Amad agarra el Efer con Rasford Rasford manteniendo la pelota a ver acá puede ser vamos a ver Amad viene Amad Amad buscó encontró su compañero Bruno Fernández ahora por la banda de la zurda quiere rematar después la salar que se rehace el bloque posterior del equipo ecuatoriano el centro cabezazo milagro el portero estuvo extraordinario en esta Caponi y te la dije afirma de acá porque se venía al contraataque Ballendir también clave y ojo que puede estar acá Amad y el portero Amad remató dentro del área Amad los unos a los otros dentro del área remató y el portero estuvo extraordinario Cartago Amarelo ahí está mira empujón ahí a Rasgun Holum de Rafa Varane que se lleva a esta amarilla córner vamos a ver si la jugada de pelota parada le puede dar la victoria a Chile la clasificación partidos que son raros en el campo se pueden definir por cosas como estas jugadas del laboratorio córner el envío que va arriba atento el portero con pegamento con Stifig con plasticola con cola fría con cola fría los guantes va saliendo Anthony por la banda de la derecha tocando la brota ahora lo tenemos que aclarar ahí claro efectivamente porque nos están mirando de todas partes del mundo así que abrazo grande plasticola decían en Paraguay por ejemplo abrazo grande la va teniendo con engrudo si quiere acá está Maynó intenta Maynó Bruno Fernández Bruno viene a Chile viene a Chile viene a Chile volta infracción va a ver cartago amarelo va a ver tarjeta amarilla va a ver cuatia sauyú que sería en guaraní yellow card no solamente tiro libre tiro libre ahí está la posesión perfumando la pelota con aroma de gol ahí está nutrida barrera muralla humana estoy viendo el primero yo lo siento va por abajo Bruno Fernández el disparo que le dije colazo gool 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 de Chile grítalo si era chilena grítalo si era chileno se lo dije estoy viendo el primero que golazo de este fenómeno que es Bruno Fernández abajo rasante como con la mano 1 a 0 y lo cante lo cante se veía venir que iba a ser un remate desde abajo estaba cerca pero muy cerca de la portería y el aroma de gol nunca falla la perfumamos perfectamente un perfume con excelente fijación con un toque maderoso de la época pero que lindo como define Dayane extraordinario por abajo de la barrera inatajable para el golero son esos goles maravillosos que dan gusto ver y relatar y comentar también y comentar también lo decíamos de igual forma la pelota parada puede ser clave un partido donde Dayane se estaba viendo sobrepasada lo logra definir con una jugada de balón parado ahora se la tiene que jugar todo va a quedar descubierta la parte defensiva y obviamente tiene que aprovecharlo también Dayane en el contraataque vamos a ver si los cambios la frescura de piernas puede marcar la diferencia y puede ser un factor en la definición de este primer partido de lower bracket que estamos viviendo acá en la carpa esport del parque del estadio nacional ha sido una linda experiencia hasta el momento el balance de lo que te ha dejado todas las presentaciones hasta el momento que hemos relatado y comentado Caponi si, si totalmente o sea ha sido partido muy bonito muy entretenido hemos visto el tiki-taka de Brasil el yoga bonito de Brasil también los centros ahí que ofrecía pan y agua el fútbol directo de las chicas de Ecuador con la chica chilena tenemos de todo tenemos de todo el fútbol lo bonito del fútbol es que se puede ganar de diferentes formas no hay una manera única y eso es lo que podemos ver acá plagado plasmado perdón en la pantalla de juego que está tirando la mejor imagen de toda la vida bueno señoras y señores se reanudan las acciones la pelota la va teniendo por la banda de la zurda la escuadra escuatoriana el envío que va a calle con central está clasificando nomás ahí está pasando nomás que si efectivamente Amad Amad dentro del área centro arriba queda flotando el esférico viene el remate gol gol de Chile 2 a 0 señoras y señores ay 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 va construyendo ya la clasificación va pavimentando ya me parece la victoria y el cabezazo es un arma letal dentro del área chica inatacable para el golero 2 a 0 para Chile y lo que habíamos dicho se tenía que descuidar en defensa el cuadro ecuatoriano y Chile lo aprovecha con Ramón Holland que iba a aparecer en algún momento ganando una pelota muy importante a la defensa del Manchester United y el jugador más infravalorado para mí la figura de esta gran serie Cubimaino anotando el 2 a 0 el envío que va 5 de adición manita manita de adición 5 más 5 más y no jugamos más a contardo ahora ya acá viene Maino al rebate uy pensé que entraba ya tenía el grito de gol preparado Felipe Caponi 18 años tiene Cubimaino futbolista de la cantera la gran joya que tiene ahora el Manchester United el gran proyecto que tiene el Manchester United apareciendo con todo Cubimaino acá el mediocampista omnipresente todocampista porque defiende y ataca con Tutti Juan Villaca Anthony sector a la derecha el toquecito Anthony que va intentaba Anthony Chau estaba despejando en el fondo acá está Chau por la banda de la suerte para Maino cruzó la frontera pelota que se le fue se fue la pelotita del terreno de juego del rectángulo de pasto virtual señoras y señores estamos llegando ya al final de este segundo partido y con estos resultados Dayan clasifica señoras y señores sigue nomás ahí pero por Dios que partido hemos vivido frente a Cindy Espinosa Dayan Muñoz de Chile Cindy Espinosa de Ecuador terminó 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 Chile sigue avanzando Dayan la felicitamos a Dayan Muñoz de Chile también lo propio con Cindy Espinosa pero Dayan claro gana los dos partidos y hace que el tercer encuentro no sea necesario excelente brillante alucinante Dayan para Chile ganando sus dos encuentros y ahí está se lleva la victoria el primer partido 5-1 el segundo 2-0 como lo comentamos yo creo que el segundo partido lo marcó la diferencia la pelota parada el tiro libre ese tiro libre ese golazo de Bruno Fernández y también la ineficacia que tuvo frente a la portería la jugadora ecuatoriana Cindy Espinosa que no pudo no pudo vencer y mira si vemos las estadísticas llegó más Ecuador pero le faltó obviamente eficacia poder de gol y también los porteros atajando bastante 5 de las 9 llegadas que tuvo el cuadro ecuatoriano fueron de los más y mira ahí tenemos también la posición de balón bastante peleado bastante dividido era un partido ida y vuelta y cuando tuvo ya arriba en el marcador este gol que marca diferencia por parte de Dayan logró jugar al contragol para lo que le venía a gustar para lo que le venía a gustar haciendo y obviamente Rashmond Holland que entraba en el segundo tiempo fresco logró ganar un balón aéreo para darle esa victoria 2 a 0 Chile se mete ahí en la semifinal del lower bracket nosotros vamos con Elmo y también con con la daña no que tenemos bracket ah mira vamos a ver bracket si llevamos con Elmo y con la daña a ver era lo que te decía Chile espera rival Argentina contra Colombia viene ahora así que vamos a ver como se da esto como avanza esto Ecuador se despide definitivamente del campeonato de la competición Chile cayó ante Paraguay quiere buscar esa revancha también contra Paraguay pero primero necesita saber contra quien va a jugar para poder acceder a esa gran final del lower bracket que es donde tenemos ahí a la Belu de Argentina que va a salir al terreno juego en instantes en minutos Trova ahora sí vamos a la entrevista de Trova tenemos a Dani tenemos a Elmo con las protagonistas efectivamente chicos estamos acá acompañados de ambas jugadoras en este caso yo estoy junto a Cindy jugadora justamente de Ecuador que lamentablemente pierde esta serie 2 a 0 pero estaba revisando un poco el historial de cómo fue el camino y se dio una situación interesante que me gustaría saber cómo la responderías porque hasta ahora todos los duelos independientes si ganaste o perdiste fueron 2 a 0 ¿a qué crees tú que se dio esto? no hay nada que hacer independientemente fue de la presión obviamente no estoy de visita y mal planteamiento totalmente no hay nada que hacer tuve muchos errores marcados sobre todo en salida defensa definición y bueno para la siguiente hay que pulir ahora me doy cuenta inmediatamente que el feedback ya lo tienes claro y me imagino que va a ser un camino que va a seguir evolucionando para más adelante pero antes de llevar ese feedback cómo ha sido hasta ahora tu camino cómo te has sentido en estos paramericanos bueno la competencia desde ya sabíamos que iba a ser muy dura iba a ser muy difícil aquí están las mejores jugadoras en femenino del juego entonces pues para llegar a medalla hay que ganarle a las mejores entonces quedan las mejores actualmente y me siento bien me siento bien que este deporte crezca y que la siguiente competencia no seamos 8 seamos más ahora ¿qué esperamos de Cindy ya para el próximo año para esta evolución lo que queda en realidad también de año seguiremos viéndote seguiremos a tu aparición para el próximo año profesionalmente tendría que pensarlo no lo sé todavía ahí está entonces es muy pronto pero no sé ahí está entonces también las palabras de Cindy pero pasemos a la ganadora representante chilena Dayan obviamente como el público a favor todos gritándote de todas maneras mira ahí como está ahí el Team Chile apoyando a Dayan felicitaciones por este triunfo de todas maneras igual queremos saber cómo te sentiste en el escenario qué autocrítica tienes ahí en los partidos vimos de todas maneras una estompeada nada agradecer a todo el Team Chile que está acá están presentes los chicos de Dota el otro competidor masculino de eFútbol algunos amigos de la comunidad mi pololo mi familia en stream también fue un partido bastante reñido pero estudiamos al rival y desciframos el juego que necesitábamos para ganar así que el segundo partido se ve más complicado pero le pusimos calma y la despertice un poco en lo que ya he jugado en el tiempo me dio esa calma para poder sacar la diferencia que necesitaba para ganar me gustaría que le dedicaras algunas palabras también a Cindy que está contigo acá que de todas maneras tú bien nos dices el segundo partido estuvo mucho más complejo pero de todas maneras tú te llevas el triunfo en esta cosa sí con Cindy nos conocemos alrededor de hace unos 4 o 5 años todas formamos parte de una comunidad que intentamos lanzar públicamente durante un tiempo buscando más mujeres encontramos varias muchachas de Europa si tú vas a los torneos de GEF de Europa encuentras chicas que pertenecen a nuestra comunidad y aparecieron nuevas bueno aprovecho la pantalla para invitarlas a la comunidad se llama Ladies Pets está en Facebook y se pueden comunicar con nosotras si quieren conocer el juego aprender son todas bienvenidas porque somos muy pocas entonces entre todas nos cuidamos entre todas fuera de la competencia somos amigas compartimos y ya hemos llevado con algunas hemos competido en Paraguay en Turquía entonces nosotros preferimos cuidarnos entre nosotras Cindy sabe igual que la aprecio mucho y nada arriba del escenario es competencia afuera de la mitad eso es lo importante muchas gracias Cindy muchas gracias Dayan y nosotros nos vamos junto a Felipe y al trovador para seguir acá en los Panamericanos 2023 es verdad bueno muchas gracias lo que decíamos al inicio la previa no es cierto el tema de la amistad claro arriba es competencia me gustó esa frase de Dayan porque nosotros hemos